Música, 40 minutos pasaron de la hora 11 y la gente que sigue anotándose a través de las redes sociales para llevarse la entradita al cine Y como veníamos anunciando a lo largo de la mañana de hoy como cada sábado tenemos el bloquecito con la chef internacional Gisela Boscato que ya está en comunicación con nosotros, vamos a ver si podemos entablar comunicación Hola Gisela, ¿nos escuchás? Hola, Gisela Aguante Gisela, aguante, porque vamos a tener que sacar aquí para que Vamos, vamos, hay un temita técnico, ya lo solucionamos Gisela, ¿me escuchás? Hola Gisela Bueno A ver Ahora Gisela, ¿me escuchás? Ahí está perfecto Ay, qué lindo, bueno, ahora sí, qué bueno Sí, sí, la verdad que sí Bueno Por eso pasamos todo el mundo mismo a la tarde planchando Planchando, ay no, 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 por favor No queda otro No queda otro, bueno, hay que aprovechar el sol Así que bueno, mientras se aprovecha el sol Vamos a ir buscando también algunas recetas Pero veníamos diciendo Sábado tras sábado siempre sale el tema de la celiaquía, ¿no? Sí, es cierto que como hoy por hoy, como siempre dije que la enfermedad del momento También está generada por la mala alimentación de la gente En realidad no es que la enfermedad del momento, no es que la plaga Sino que la mala alimentación ayuda a que la celiaquía aumente día a día Claro, claro Se sabe, porque sé que te dedicas también al tema de la cocina para celíacos ¿Se sabe, hay algún número, se maneja algún tipo de número en Colonia Carolla, Jesús María, sobre este tema? Sí, hoy por hoy cada 10 personas, 2 personas son celíacas Hay personas que lo saben y hay personas que no lo saben, eso también es cierto Claro Pasa que hay muchas veces que los síntomas no son, digamos, para decir Bueno, te da una enfermedad directa, como decir, yo soy celíaco Pero ahí tienes mucha hinchación en lo que es la parte abdominal Problemas para ir de cuerpo Dieron por ahí las células que salen muchísimos granitos Pero muchísimos granitos, pero no son granitos en realidad Es como todo un sarpullido Bueno, y a veces uno lo toma por el acné, por la edad, por esto Porque nunca va directamente a la enfermedad Claro Estoy hinchada porque me cayó mal la comida, qué sé yo Bueno, y hoy por hoy que a veces el pan está tan latente entre todos nosotros Porque, digamos, para el alimento de muchas familias En los sándwiches, en lo más fácil que hay, dentro de todo lo más barato Y entonces a veces hay enfermedades que vienen con nosotros, digamos Son innatas, pero hay otras que vienen directamente y las generamos Claro, sí O sea, porque aquí el problema que tiene es esto Que le falta, nosotros tenemos una cierta cantidad de hongo y un pH en los intestinos Eso es lo que nos ayuda a eliminar, digamos, las arenas y poder distribuir los nutrientes Eso es algo que es cierto El tema es, nosotros estamos combatiendo y, digamos, bombardeando nuestros intestinos Todos los días en harinas, 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 harinas Porque siempre caen en la harina porque es lo más barato Sí Entonces, caen en la harina, caen en la harina ¿Qué pasa? Que esos hongos del pH Es como que, de cuenta, que los tapas Entonces haces como una etapa en tus intestinos Y ahí aparecen todos estos problemas de la celiaquía Y el problema que tiene es que la celiaquía no es reversible Cuando ya la celiaquía ingresó, eso va a vivir en tu cuerpo de por vida Vas a tener que cuidarte siempre ¿Por qué? Porque quiere decir que esos hongos se fueron Los hongos veninos para poder absorber todas las harinas Como que los atragantaste, digamos, entonces se fueron Y eso no se regenera Bien Hablas constantemente del pan Pero, ¿cuáles son los alimentos que están prohibidos para un celiaco? Mira, primero, bueno, la harina Pero la harina de trigo Yo te voy a nombrar un montón de harinas ahora Que esos pueden consumir Porque a veces es muy limitado Lo que pasa es que uno al no conocer o al no tener estudios sobre esto Obvio que se va a limitar siempre a comer una pechuga de pollo Con un calabacín Porque no le va a quedar otra Pero cuando una empieza a estudiar sobre esto Hay 500.000 comidas Digamos, la misma comida que vamos a hacer para los alemán La podemos transformar tranquilamente para un celiaco ¿Vos recordás, Marcos, cuando venía a los cursos para comida saludable? Sí Ahora se me recuerda que empieza en el mayo Después les cuento Bien Transformamos de una vianda común a una vianda para celiaco Bien Se lo puede hacer Pero eso se lo hace a medida que uno va investigando y va estudiando Entonces por ahí a veces a una persona de 50 años le dicen Que celiaco es muy difícil para esos alimentarse Porque es cambiarle la bocha totalmente de lo que ha comido en toda su vida Sí, sí Y cuando se hace, se preparan estos tipos de alimentos Hay que tener un especial cuidado Dónde y cómo se manipulan los alimentos, ¿no? Para celiacos Bien Vos te fijaste que también hicimos un saneo en la mayoría, digamos, de lo que es los Algunos puntos, digamos, gastronómicos de Jesús María Y ninguno está preparado para celiacos porque no tienen un lugar específico para preparar la comida No sé si te acordás que nos comentaban Sí No hacemos comida para celiacos porque tendrían que parar toda la cocina No cocinar para más nadie, para cocinar para ellos Bien Ahora gracias a Dios decir que hay un gran local acá que vende todo lo que es congelado Que le ayuda muy mucho a los negocios gastronómicos porque ahí pueden comprar las viandas para celiacos Para poder venderle, digamos, en sus locales Claro Si se va congelado directamente, eso se calienta, se lo puede transformar en el momento Pero hay comidas para celiacos, gracias a Dios Porque si no, no podés trabajar durante una cocina normal, más para una cocina para un celíaco Porque a veces uno dice, bueno, yo le estoy haciendo su ponte Un pollo, un pescado, lo que sea Y con un poquito de harina que caiga, algo, lo que sea Pueden decir, bueno, pero hace un poquito, no le va a hacer nada No Para ellos es fatal, es fatal, es impresionante Ellos apenas ingresa un gramo de harina en el cuerpo, lo sienten Se empiezan a sentir con su malestar, se les cierra el pecho Un dolor impresionante como cólico en los intestinos Ellos ahí mamá lo sienten Entonces eso es más fácil, digamos Pero hay que, nosotros acá cuando hacemos comida para celíaco Directamente lo hacemos en la parte de lo que es el aula del instituto Que ahí está totalmente apartado de las harinas Y trabajamos con las harinas para ellos Las harinas que se utilizan para los celíacos Es la harina de mandioca Lo que es lino Lo que es la harina de sésamo Lo que es de chía Después tenemos la linaza La linaza es como un tipo de De todas las harinas se hacen un refinado Para poder trabajar con esos panes La linaza es una harina refinada Que es directamente de todo lo que es chía, el sésamo Que es una junta Eso se compra en las dietéticas, por supuesto No son tan caras No son tan caras Sí, eso quería hacer hincapié Porque vos el sábado pasado Lo que dijiste Es que por ahí Si comprabas Comprando un poquito de cada cosa El costo para hacer productos así Para celíacos Era más o menos lo mismo Que se gasta en la harina de trigo O haciendo productos con harina de trigo Y sus derivados ¿No? Porque no está tan caro Aparte lo que yo siempre digo Que no es necesario Que lo coman únicamente los celíacos Yo, por ejemplo Yo no soy celíaca Pero si me hace mal La harina Entonces yo, por ejemplo Yo consumo sin harina Yo como todo sin harina Y me preparo Y al final Yo creo que como Digamos Es más económica mi comida Que la comida en mi casa Porque Claro Porque la forma de realizarlo Pero ¿Qué pasa? Que tenés que ver muchos tips Para hacerlo Pero tenés que ver cómo unirlo Porque Eso no tiene ningún tipo de almidón Nada de lo que consuma El celíaco tiene almidón Entonces tenés que ver cómo unirlo Te trabajamos muchísimo Lo que es la clara de huevo Es toda la clara de huevo más Otra cosa Entonces no es nutriente la comida O sea que Hablar del tema De poder unir las harinas O sea Todo lo que es pastelería Que nosotros conocemos Que Digamos Para el celíaco Es bastante complicado Poder conseguir O hacer Ahora no Ahora no Ahora conseguir no Porque te digo Que se venden Los productos ya congelados Ajá Entonces Ya hay una empresa Que trae Productos congelados Acá Jesús María Que está atrás De lo que es El zapalizamiento Sí Sí, sí Una nueva casa Que se instaló Sí Todo congelado Trae Trae Digamos Un montón de cosas Desde afuera No sé No sé hasta qué punto También es bueno Ojo Porque no los he probado Ni nada Yo soy de la que Pongámonos a hacer Porque es la mejor forma De saber lo que estás Realmente consumiendo Bien Y vos sabés Que lo hicieron Tu pesada limpia Con tu sartén Con tu fritorín Que no te hicieron Con otra cosa Que no le pusieron Ningún tipo de harina Ni un rebozado aparte Claro Eso se puede hacer Dicen todos No pueden comer milanesa Sí, pueden comer milanesa Si hace un pan sin harina Que es con lo que Hacemos nosotros Con la harina Se lo dejan Pecar igual que cualquier pan Se lo llevan Igual que cualquier pan Y se comen las milanesas Claro Y Además de eso Es difícil Tener la idea De cómo hacer todo Porque es como Que tenés que transformar Tu comida Que tenés que hacer Y vos aprendés A hacer Cuatro o cinco tips Digamos De cosas para la cocina Y después ahí Te manejas solo Porque sabés Que con eso Ya lo podés trabajar Claro Aparte No hay que No hay que olvidar Que Quien Tiene que Cuidarse O sea Quien es celíaco No solamente Es el tema De comer cosas Con harina O hechas Con diferentes harinas Sino que Puede comer verduras Puede comer O sea Eso Libremente Puede comer vegetales Y frutas Por ejemplo Sí, yo por ejemplo En las viandas De celíaco Yo le hago taco Le hago taco Para el celíaco La masa Para el celíaco La linaza Le hago empanadas Árabes Con linaza Claro Todo lo que es Igual a los demás Pero directamente Con la masa De ellos Es difícil Es difícil trabajarla Si es cierto Pero por eso Yo les digo Pero este año Voy a tener Digamos En realidad Una gran cantidad De alumnos Porque hay mucha gente Interesada Porque quiere eso ¿Qué pasa? Que va y compra En las cosas Y no son ricas Sobre que uno Que tiene esa enfermedad Y comer cosas feas No es buena Entonces El pedido fue ese El de hacer comida Para celíaco Y de andas Saludables Y todo Para justamente Para aprender a cocinar Porque la gente Aparte de que cobran locura Porque es para celíaco Y cuando yo les hago Ver lo que es el costo De comprar las harinas De tener todas sus cosas En tu casa Y realizarla Porque si es para vos Solo no es tanto Tampoco la cantidad Claro No es nada Claro Claro Además Como te digo Son productos Por ahí Que hay gente Que podrías Incluirlos En la dieta En tu dieta Y en las preparaciones Del almuerzo De las comidas También sin necesidad De ser celíaco Entonces También tenés la posibilidad Si no sos celíaco De diversificar O sea Comés harinas Harinas de trigo Pero también Te alimentás Con estos tipos De preparaciones ¿No? Como para diversificar ¿No? Y no caer siempre Caer siempre En la harina de trigo Yo por ejemplo Yo consumo Yo como yo no consumo Más harina Yo hace ya un año Que yo no consumo Más harina Ni azúcares Yo por ejemplo Me acostumbré A hacerme Mi pan nube Que es esa base De claras de huevo Con polvo de hornear Una cucharadita De crema De queso Crema light Y se le coloca Aparte La yema Listo Lo batí Lo batí Mucho batido Lo hace Sal el pan nube Ese es el pan De cada día Después tenés El pan permitido Que se llama Que es un pan Que se hace Bastante de huevo Siempre lleva huevo Mucho huevo Y la gente dice Que el colesterol No Acá en este caso ¿Qué pasa? Que no te afecta El colesterol Porque la harina No te lo absorbe Al no tener harina No absorbe Claro Sí, sí, sí Entonces Ustedes nosotros No nos damos cuenta A veces El mal que nos hace La harina En el cuerpo En sí Porque te ayuda Para el colesterol Y te ayuda Para todo Porque al no absorber Bien los alimentos Entonces Comemos, comemos, comemos Y no nos estamos alimentando Claro Y pasa que muchas veces Decimos Pero mirá Yo soy gordita Y tendría que ser bien alimentada Y no Estás mal alimentada Yo por ejemplo Yo me hice todos los análisis Ahora bueno Para los pre quirúrgicos Salieron espectaculares Los análisis Porque dice Pero qué es lo que es Mi cambio de vida Porque en realidad Hay gente que veo Que se desespera Y está uno o dos meses Sin comer harina Y hace un montón de cosas Y después vuelve a consumir No Entonces eso no sirve Esto El hecho de no comer harina Es un hábito ya Un hábito Un cambio de rutina De tu vida Es decir Que justamente Es como Si a vos mañana Viene que si no se lia No comas más Mañana sos diabético No comas más Claro Es como Como el vegetariano El vegetariano Es una elección De vida Es una elección De vida Y aparte Yo siempre le dije Que la harina En realidad Es un vicio social Es lo mismo que el cigarro Y yo En toda reunión Que vos vayas a ir Va a ver alguien que fuma Y si vos dejaste de fumar Te va a dar ganas Y en toda reunión Que vos vayas a ir Va a haber harinas Lo primero que hay Es harina Para comer Entonces vos tenés que saber Que si no querés comer harina Llevarte O tus cosas O llevarte tu vianda Yo voy a todas las reuniones No dejo ninguna Pero llevo lo mío Lo apto Yo digo Che, ¿qué van a comer? Vamos a hacer empanadas Ah, bueno Yo me llevo mis empanadas Vamos a hacer pizza Bueno, yo me llevo mi pizza Claro Vamos a hacer asado Bueno, yo si que asado Puedo comer tranquilamente ¿Verdad? Pero Ahí está Puedo comer de todo Pero no, no puedo comer harina Y la gente te mira Viste como si fueras un Digamos Había pasado Que yo te estoy tomando un mate Y te lo estoy tomando Cuando comer una manzana Sí, bueno Pero porque yo tengo Costumbre Exactamente Pero no, porque yo tengo Costumbre Porque son pocas las colaciones Que tenés En realidad Vos no, tenés muchas Pero a veces cuando no tenés tiempo Puedes comer mucho Lo que es que hambre Solo Afectas de hambre Así En rollos con queso Y la cantidad Digamos De queso Que se puede comer en diario Es 50 gramos Porque el queso También es una capa A los intestinos Que no de esta Por eso Es que los chicos No hay que darle Mucho lácteos No es lo mismo Que la leche Que después que la leche Le das el yogurcito Que el quesito Que este Que aquello Porque a ellos También les tardan Mucho los intestinos Bien Sí Lo excesivo También hace mal Como todo Es todo excesivo Hace mal Pero yo lo que Por ejemplo Hay algo que yo Sí me doy cuenta Realmente Es Las enfermedades Que te ahorras Al no consumir harina Son muchísimas Hablando de no consumir harina Y esta es por segunda vez O tercera vez Que nombras El pan nube Hay muchos Que están preguntando Que es el pan nube Y como se hace El pan nube Porque por ahí También puede servir Para en casa Poder comer sano O quizás para ahorrar En ese momento Que no tenés pan Estás llorando ¿Cómo haces el pan nube? El pan nube? El pan nube Se hace Yo por ejemplo Lo hago para tres días Más o menos Porque para no estar Haciéndolo siempre Pero digamos La base sería Tres huevos ¿No es cierto? Una cucharadita De polvo de hornear Una cucharada sopera De queso crema Yo le pongo la Pero si le quieren poner Cualquiera es lo mismo No la es lo mismo Queso crema Esa es la base No hace falta Ni siquiera ponerle sal Porque el mismo Polvo de hornear Le aporta la sal Que al pan Sí Bien Bien Entonces se van a dividir ¿Cómo? Y ahora Tenemos todo eso ¿Qué hacemos? Tienen los tres ingredientes Los tres huevos El polvo de hornear Y Y el queso Y el queso Bueno ¿Qué van a hacer? Van a dividir los huevos Por las claras Por las yemas Las claras Las vamos a batir A punto nieve Bien A punto nieve Y de esto Vamos a batir aparte Los huevos Le vamos a poner El queso crema Y el polvo de hornear Y lo vamos a batir bastante Le vamos a incorporar De forma envolvente A la yema Pero no que se termine De mezclar todo ¿Qué? Como entremezclada Las claras Junto con el Eh Junto con el Con el huevo Con la preparación Claro Con las yemas No que sea todo mejor Porque si no Se le damos a bajar Baja directamente El volumen Porque lo que va a dar El pan no El volumen Va a ser Las claras A punto nieve Bueno Hay o no Agarra Vamos al fritalino Vamos a poner Una cadera Y directamente Con la cuchara Dos o tres cucharadas Vamos a colocar En los mismos Sector Que va a quedar Como si fuera Un pancito Hay que mantecar Aceitar algo Esa bandeja Que va a ir al horno Con fritalino Y con fritalino Con fritalino Normalmente Bien Porque eso no se absorbe El pan Y entonces le pone Un poco de fritalino Y vamos a poner Dos o tres cucharadas Digamos Para formar el pan De esta preparación Vamos a dejar Un buen espacio Entre cada una Y lo vamos a colocar Al horno En diez minutos Está cocinado Van a ver Que se va a hinchar Y queda como Un pastel hinchado Yo lo como En sándwich Yo hago de todo Con el que se lo quiero Hacer más Para hacerme Unos canelones Lo hago bien Lo pongo bien finito Para poder hacer Canelones Entonces lo envuelvo ahí Para hacer tacos Lo hago un poquito Más duro Lo que sea Pero yo lo uso Para todo Es la base Digamos El celíaco También decir Que cuando uno Mezcla las yemas Con el queso Y el polvo de hornear También puede poner Algún otro condimento Para darle otro sabor Sí Porque hay gente Que no le gusta mucho El huevo A veces le gusta huevo Bueno Le puede colocar A veces le suelo colocar Provenzal O le suelo colocar Oreano O a veces Que lo quiero hacer dulce También Le pongo una tapita De edulcorante Claro Claro Bien Una tapita de edulcorante Para esa Para la cantidad De ingredientes Sí Y miren que a veces Normalmente no sale Porque la gente La primera vez No les sale No sé vos Quieren hacer más Porque me pasó siempre No me salió Con nube Bueno hay que tener paciencia El batido de las claras Es lo más importante Que hay Miramos Y después Que no se baje Y yo de ahí Me desayuno Con un pan nube Por la mitad Le meto tomate Lechuga Jamón Que ese es Un gran desayuno Muy bien Después Todo el día Así es Así es Almozo como Princesa Mediendo como ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me acuerdo No me acuerdo Como todo Sí bueno Desayuno como reina Almozo como princesa Y cena Como mendigo Y cena Bien mendigo Mendigo Bendigo Una sopita Una Ya mendigo Ya me creí indigente Ya más que mendigo Bueno Se vienen los fríos Directamente Sí Sopitas Sopitas cremas Hechas por uno Eso vamos a hablar El sábado que viene De las posibilidades Y variedades De sopa Que podemos hacer En casa Porque hay de todo Y muchas veces Sopas cremas nutritivas Riquísimas Claro No por ser sopa Es menos alimento Para nada Anda a decirle a mi abuela Que hacía la sopa chica Pero ahorita Antes teníamos miedo Marco Sí Esa es la diferencia ¿Me entendés? En cambio ahora Ya estamos baqueteados Y entre tanto Yo de medios peor Todavía Sí Bueno Pero ya parece Mal Pami Entre los dos Sí Es que Pami Va a estar chocho No va a estar chocho Con nosotros Porque lo vamos A fundir Con tantos Permisos Gisela Bueno Fin de semana Fin de semana Que la gente Se puede comunicar con vos Para solicitarte comida También Para los cursos Me imagino que van a haber Nuevos cursos O alguna clase especial En el mes de abril En el mes de abril Porque van a aprender Todo lo que es de elaboración Cómo se leuda la rosca Cómo se decora Y aparte facturas caseras Bien 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 para mí Digamos Bien gordo Bien Bien Digamos Bueno Pero se puede comer Pero tampoco También se pueden hacer facturas Digo Roscas Este Celíacas O para diabéticos O para diabéticos Son pocos los que me lo piden Son pocos los que me lo piden La verdad es que son pocos los que me lo piden Pero bueno Sí Y sí Me imagino Y sobre todo Me causa la acción Me causa la acción Diabéticos Póngame mucho chocolate Allí va Claro Yo no lloré Pero bueno Yo soy uno Tienen más ganas de comer Digamos Que uno Digamos Exactamente Igual Sí Sí Bueno Gisela Gisela La gente entonces se puede Comenzar a inscribir O preguntarte más sobre Esta clase magistral ¿A qué número? Al 15 44 77 20 O al 463 788 Y si no Dirigirse acá al instituto En calle 126 Número 229 Y en Marri Malabrigo Y acá casi todos los días Esté deteniendo Están anotando Bien Y bueno Por supuesto La cantidad de alumnos Que tenemos este año Es impresionante Así que gracias También Los alumnos de primer año Están todos anotados Ansiosos Por empezar por esta clase Porque es una clase muy linda Muy linda Sí, sí, sí Aparte Viste El clima que se crea Acá en las clases magistrales Es un clima familiar Acá no importa Que seas del instituto Acá todos van aprendiendo La idea es aprender Y la gente Por supuesto ¿Qué más? ¿Qué especialidad tenés para mañana Domingo? Para la gente que Por supuesto Domingo nadie quiere cocinar Hoy y mañana Hoy y mañana Domingo Tenemos lo que es Humita Pollo entero al horno Con ensalada yusa No Guardame uno Arrollado de pollo Matambre Arrollado relleno Carne a lavandería Empanadas Empanadas Tacos Lasañas Canelones ¡Wow! Buen de esto Tremendo A comunicarse Y de postre Porque el postre No puede faltar Tenemos el budín de pan Tenemos No No Las cartas Y después Bueno Tiramisú Infaltable Tiramisú Hace mucho que tengo ganas de comer tiramisú Así que Bueno amiga Me voy a pensar Te llamo por teléfono Te mando Te tengo agendada Así que no sé si esta tarde Te miro Te miro Y no sé si pedirte Sí Sí Miro Miro la fotito de perfil de Whatsapp Y digo Es un acuerdo del celíaco Y ya lo que pido Después digo No, no, no Bueno Gracias Gisela Que tengas un buen fin de semana Bueno Igualmente para ustedes Un beso Que tengas un hermoso fin Y que siga así de lindo y bonito del tiempo Sí